La tercera ola de la pandemia de COVID-19 en Galicia sigue en pleno apogeo, pues jornada tras jornada pulveriza las cifras máximas de contagios en un solo día. 1.802 en las últimas 24 horas y del total ya de 17.125 casos activos, 1.095 más que ayer. La peor traslación de estos datos después de las muertes, 18 notificadas a última hora del jueves, lo que eleva el saldo mortal a 1.584 víctimas, se produce en la presión asistencial, pues vuelve a repuntar con fuerza el número de personas hospitalizadas. Según el último parte actualizado del Sergas, con datos recopilados hasta las 6 de la tarde del jueves, son 932 las personas ingresadas, 53 más que el miércoles, de las cuales 795 están en planta, 51 más, y 137 en unidades de críticos, dos más. De seguir a este ritmo y hasta que no empiece a surtir efecto el endurecimiento de las restricciones, se podrían superar las cifras máximas en Galicia desde el estallido de la pandemia, registradas a principios de abril, 1.107 hospitalizados y 177 personas en la UCI. Además, la tasa de positividad no deja de crecer y ya se sitúa en el 13,3% tras realizarse en las últimas 24 horas 12.179 pruebas PCR, 500 menos que el miércoles, a través de las cuales se detectaron 1.505 positivos.